¡Hola gente! ¡Esparchero! ¡El día de nuevo video para el canal! Estamos de nuevo en Minecraft, en el segundo episodio de esta serie minecraftiosa Con un poco de lag, al parecer En la cual, en el capítulo anterior, pues hicimos todo lo básico Que fue construir unos hornos, unas mesas de crafteo, hacer unos pequeños cultivos Conseguir apoyos y conseguimos al hermoso Azrael Y bueno, el día de hoy, mi plan es traer unas vacas que estaban allá en el horizonte Y unas ovejas, hacer una pequeña granja Y conseguir materiales para empezar a hacer la caza Todo eso y más, aquí, en su delicioso canal Y bueno, para empezar, pues vamos a seguir alimentando los pollitos Pollito Chingados, que este lo... ¿Hola? Creo que me va a tocar entrar, literal No, no me deja Creo que lo alimenté antes, y por eso hay suficientes pollos Bueno, al fin ya tenemos ¿Cómo quito esto? Ah, sí Ahí Ok Ya tenemos, eh... Trigo Con el trigo al fin vamos a poder hacer La... La... ¿Cómo se llama esto? Traer los deliciosos animales Debería... Ah, bueno, otra cosa Voy a dejar esto acá, que se me salió Otra cosa También organizé los cofres, la madera Otras... las piedras y demás Aquí metí todo lo... lo que me sobraba Y acá estoy metiendo la comida Por el momento aún tenemos muy poca comida No tenemos cuero Entonces... Ahora estos tres pollos me los llevas conmigo Y... no tenemos nada más Entonces... Ah, también organizé el inventario O sea, ya estamos bien papuchis Y vamos a hacer lo que les decía De conseguir esas deliciosas vacas Que nos van a servir Más adelante Para poder... Pues hacerlas procrear y demás Cosa que se me acaba de olvidar Es que no puse... Ah, es con esto Vengan Vengan Eso Vengan vacas Vengan Vengan Bueno, con dos es suficiente Es que son estúpidas Vengan a ver Vengan a ver ¿Hola? Oh, soy muy rápido Ya soy muy tarado Vengan 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 Dios mío No me voy a enojar Literalmente me va a tocar dar paso a paso Para poder hacer... Tranquilos No perdimos la calma en el capítulo anterior No lo vamos a perder ahora Ah, también hay cerdos La verdad es que tenemos suerte Les recuerdo que estamos en modalidad difícil Así que, pues... Es lo que... Es lo que... Es lo que tenemos Ven, pinche vaca Ven No sé si es por el paso Creo que está toda tarada A ver Ven Sígueme Dios mío Pinche vaca de los... A ver A ver Vaquita No me dejes mal Enfrente de la gente Que nos está bien A ver Eso Muy... Muy bien Ven para acá Está mi casa No estamos tan lejos Bueno Voy a hacerlo una a la vez Ven, ven, ven Muy bien Otra cosa que me gustaría hacer es No sé Tratar de encontrar un pueblo Pero aún me da miedo a explorar Porque no tenemos suficientes cosas Solo tenemos una espada Ah, bueno También me criaría esta espada Creo que no lo vieron Ven a ver Eso Eso No Ven, ven, ven No des vueltas Ven, ven Ven, ven, ven Te va a gustar lo que te voy a hacer Ven, 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 ven Va a ser muy lindo Ven, 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 ven Ven, vaquita Ven, no me ignores Ven, ven, ven No me ignores Dios mío Ven, ven Ya casi Ya, ya casi Ven Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Oh Oh Qué emoción Eh Ay Ok Ya estamos aquí Ven, ven, ven Vanquita Ahora la tenemos acá Ahora Lo que quiero hacer Es Ah, no tengo suficiente Ahora A ver si me acuerdo Cómo se hacen las Uy, perdón Me acabo de gastar un trigo Estúpidamente Pero bueno De que me tengo más madera De esto Sí, creo que No, creo que Debo meter más madera A ver si me acuerdo Según lo que hicimos En el capítulo anterior Creo que Las vallas se hacen así Pero No estoy seguro Eh No Estas se hacen las puertas Era al revés Las vallas se hacen Esto se pone acá Esto se pone acá Y esto se pone acá Y Vamos a hacer Más Cuántas hice Hice un total de 12 No creo que sean suficientes Así que voy a hacer Otro poquito más A ver Y a ver Listo Yo creo que ya Con Con estas 18 vallas Ya tenemos suficiente Para hacerle una Una jaulita A nuestras bacotas Voy a quitar esto acá Ya, ya, ya Ya te hago tu casa Relájate No te pongas exasperante A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Yo no muerdo Ah, carajo Yo no muerdo Ven, 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 ven Ven, ven ¿Quién es la vaca más estúpida del planeta? Ven, eso Quédate ahí Ven, ven Te voy a empujar un poco para acá Un poco para acá Eso Saluda a tus amigos los pollos Saluda Ellos son Son Buenas Personas Me cago en Escocia Ven, ven 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 vaquita Muy bien No me hagas No me hagas enojar ¿Sí? Tú no me quieres ver Tú no me quieres ver De mal humor Ya Listo Te como Te lo juro Te como Hola ¿Qué estás haciendo? Oye Oye, oye, oye Primero invítame un café Bueno, en fin Eh Voy para la otra pinche vaca Tú te quedas acá, negro Ay Salté Oh Creo que tengo como que el salto automático A ver Eh No, no tengo para hacer ¿Tengo para hacer una puerta? Sí, ahora tengo madera Las puertas Eran así No, era al revés Las puertas son Se ponen palo Uy, puso un huevo Era Se ponen palo acá Se ponen palo acá Se ponen palo acá Se ponen esto aquí Ok Y ¿Y? ¿Hola? ¿Qué carajos? Por esto acá Y ya Tenemos Nuestra Deliciosa granja Bueno, después de arreglo eso Esto sí se me olvidó Cambiarlo Para que quede pues así Como todo elegante Pero Ya Ya lo haremos en su momento Ah También quite todo el pasto Que encontré Aquí lo dejé abierto Porque quiero hacer como No sé Una especie de fuente O lagunita Y bonita Y la casa La piso construir como Por acá Más o menos Como esto Esto de acá Entonces vamos a ir Por la otra vaca ¿Dónde está la otra Pinche vaca? ¿Soy yo? Esto es diferente Oh, una oveja Eh, debería aprovechar Y yo ir a traerle una oveja Ven para acá Ven, ovejota Ven La oveja Con retraso A esta verga Bien, bien, bien Uy, uy, uy Que lagazo Lagazo me acaba Hola Hola Me está metiendo Unos lagazos No sé si Es porque está cargando El mapa O es porque Es que le metí Forge Eh, no sé Si ustedes saben Que es el Forge Pues se lo metí Ven, ven Vaquita No me laguen Otros juegos Me va laggear Me va laggear Minecraft A ver Ven, vaquita Ven, ven, oveja Es una oveja No es una vaca Es una oveja Ven, 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 ven Que necesito tu deliciosa lana Ven, ven Ven que no es para eso Ven, ven, ven Ven, ven, ven O vas a venir Te traigo a putas Acá, ven Vas a Vas a vivir Junto a las vacas Porque hay que aprender A compartir Porque si esta sociedad No aprende a compartir Pues así ¿A dónde vamos a ir? Ven, ven, ven Ahora acá Eso, muy bien Muy bien Quédense Éxito Al fin Lo logramos Ya tenemos dos animales Voy a dormir antes de que me abusen sexualmente los enemigos Y Vamos por la otra vaca Que nos hace falta Azrael nos ha protegido Y no ha aparecido Ni un solo creeper en la zona Así que Dios bendiga a Azrael Necesitamos una etiqueta Por favor Yo voy a ponerle su nombre oficial A Azrael Ya todos sabemos que se llama a Azrael Pero quiero ponerle su nombre oficial Porque O sea Nos ha ayudado No nos ha aparecido un solo creeper Pues por ahora ¿No? Eso Ven Muy bien Ven Bien ¿Quién es una vaca? Exacto ¿Quién es una vaca? Ven Tú puedes Eso Muy linda Ven vaquita Ven 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 para acá Ven para acá Esta si es más Creo que eres más inteligente Que tu amiga de allá Porque ella si me tenía un poco desesperado O sea como Como un poco torpe En lo que estamos haciendo esto Yo creo que ya Ya se verán terminados Los cultivos Así que las vamos a aparear Y vamos a observar Mientras las apareamos Uno tiene que entretenerse De alguna manera Por acá Ven 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 De vuelta Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Los cojones Ven para acá Soy yo Los animales del Minecraft Son igual de idiotas Todo el tiempo Ok Abro esto Ahora Solo nos hace falta Nos haría falta Conseguir Otra Me voy a cagar en esto Que Vete para allá Listo Ja 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 Lo hemos hecho Esta ya está fresca No No Si me dio algo No Deberíamos conseguir Eh Huesos Para poder hacer que los cultivos Cascan más rápido Ah bueno Voy a aprovechar Ya que estamos Voy a ir talando más maderita Para cuando Sea la construcción La vamos construyendo De solo un tajo Vamos a ir consiguiendo Un poco de materiales Mientras que les puedo contar De mi De mi día De hoy Hoy Nada más Me levanté Dije Voy a grabar el capítulo Y eso hice Dios bendiga las vacaciones Porque cuando Cuando toca la universidad Uy Jesucristo Ah y si que hay dolor Bueno para los que Para los que no lo saben Ahí les cuento un poco más De mi vida Mientras talamos madera No yo creo que a nadie le interesa eso Pero para los que Para los que Quieren saberlo No Yo Yo estudio Licenciatura En biología Si Me gustan los animales Soy muy biólogo Eh Si Eso es Dato curioso Ahí para que lo sepan Entonces Eh Creo mucho en La ética Que Que el ecologismo Y todas esas cosas Si Lo que pasa es que No se Es raro decirlo Porque No se si les interesa Bueno Paso hojas de vida Por si acaso Eh Voy a esperar a que termine De caer esto Que más vamos Podemos ir haciendo Ta 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 Voy a ir acumulando La maderita Quiero que mi casa Sea así como tranquila Como estilo así Bien Bien Relajada Así colonial Eh Esto lo voy a poner En este cofre Ah bueno También voy a ir acumulando Esto no es de acá Voy a ir acumulando Como me llamo esta vaina Eh Caña de azúcar Porque Muy pronto La vamos a necesitar Porque necesito Vamos a tener que hacer Encantamiento Y todas esas cosas Entonces voy a empezar A hacer Donde puedo hacer Mi arboleda Elegal Voy a ponerlo acá Uno Uno Dos Tres Cuatro Acá Uno Dos Tres Cuatro Acá Hay que queden bien Elegantosos Mis árboles Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Acá Dos Tres Cuatro Acá Dos Tres Cuatro Acá Uno Dos Tres Cuatro Acá Sí ya con esto Ya ahorita más tarde Limpiamos esta zona Voy a aprovechar Para ir talando este árbol Y sí No sé Yo a veces Siento No sé Esta serie me gusta Sé que no la Sé que no la va a ver Mucho Muchos de los que están Suscritos al canal O sea Que muy poca gente La va a ver ¿Sí? Pero no sé Me hace sentirme relajado Siento que estoy Que estoy hablando Con un viejo amigo Que no veo hace mucho tiempo Entonces Me siento como Como tranquilo Como que sé que Que la vaina es divertirse Y pues Hace mucho no jugaba Minecraft Y bueno Esto es toda una aventura Que recorrer No sé cómo hacer Que los cultivos Se vean más Sean más Útiles Porque digamos Yo podría pensar Bueno Ahorita más Después en otros capítulos Más adelante Vamos a pensar Cómo Cómo hago para hacer Que mis cultivos Sean más elegantes Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Listo Que crezcan ahí los árboles No me he vuelto Ninguna manzana No Me han botado palos Bueno Listo Que tenía previsto El día de hoy Bueno Deberíamos Alrael A parear las vacas A parear los pollos A parear los pollos En el amor Yo soy este pollo De acá Y ellos son una pareja feliz Bueno no importa A ver A ver A ver A ver Pues yo creería Que mientras se van Creciendo los árboles Y me sale el trigo Y me sale el trigo Voy a ir aprovechando Para ir a coger Un poco más De piedra Acá en la mina Que encontramos En el capítulo anterior Ah no Ahora que me recuerdo Venga les muestro Algo que encontré Que los va a hacerse pipí Se van a hacer pipí Se los aseguro Que se van a hacer pipí A ver Dónde está Dónde está Miren Encontré Esta minota Bueno Encontré dos minas Porque esta es Una de las minas Entonces no quería No pues no quería Pues romper nada Hasta que Se saltó No sé cómo es activar Voy a desactivar El salto automático Controles Ah Salto automático No Ok Y pues Ah bueno También aproveché Para hacerme Muchas más antorchas No sé si eso Lo del caso Van a ver En el capítulo anterior Y Ah bueno Espero que el capítulo anterior No haya sido tan aburrido Es que estaba Acaba de llegar De entrenar Entonces estaba Pues mamado Y Y bueno Cuando no está mamado Pues Nada Nada que hacer Uy 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 Creo que escuché Un enemigo Nuestro primer monstruo No Creo que vi mal Pensé que era un monstruo Ok Bueno Lo vamos a hacer Porque evitamos los huesos Me estoy arriesgando Demasiado Lo sé Pero Miren lo positivo Ya tenemos polvo de hueso Y podemos huir Estrepitosamente De esta zona Ya sabemos Donde hay una cueva Cerca Pero esta no es la cueva Que yo les decía La cueva que yo les decía Estaba al otro lado Bueno Ya tenemos Conseguimos un poquito De esto Uy Lagazo Yo no entiendo Yo no entiendo por qué Me da lag Este juego Debe ser porque Es la última versión Y tiene algunos fallos Porque digamos A mi me corren juegos Bueno Ustedes ya han visto Me corren juegos Que son supremamente De última generación Y Me lagué a Minecraft Así es la vida Es la vida Es la vida Que elegí Voy a comer este pollito Y mientras tanto ¿Qué les estaba hablando? Ah sí Entonces disculpen Si el capítulo Ayer estaba No Estaba entrenando Y estaba con mi hermano Y entonces yo le dije Gordis Bueno yo le digo A mi hermano Gordis Gordis ¿Qué es eso? Gordis Quiero hacer una serie Que la gente la vea Todos los días Que pueda subir Entre medias En mis videos editados Y el Gordis me dijo Hazlo Hazlo Y bueno Aquí estamos Voy consiguiendo Más pietrosa Bueno Debería explorar Un poco más Aprovechando Que aún es mucho Que aún es de día Comida Si estamos un poco Precarios Así que Necesito Subir por aquí Acá Acá Por acá Uh perfecto Ah creo que llegamos Al otro lado De la cueva Si esta era La otra cueva Que yo les decía Esta era El otro lado De la cueva Que yo les decía Que había encontrado Digamos que no Nos vamos a Meter Verga Ahí No nos vamos a meter Muy 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 profundo En la cueva aún Pues obviamente Porque estoy muy mal equipado Solo lo único que tengo Es mi espada Pues me da miedo Que me abusen sexualmente Uh esto no lo he visto Pues me da miedo Que me abusen sexualmente Entonces prefiero Ahorrarme un poquito Lo de la cueva Y Uh vale Va a iluminar Para que no me va a salir Ningún Hola Oh excelente Vamos progresando Para hacer el segundo Yo siempre le digo Para hacer el segundo Capítulo Vamos Vamos bien No últimamente Vamos bien Siento feliz De que vayamos También A ver Acá Acá Uy Uy Hay un huevaco De iron Pero que me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz En serio No entiendo Cómo se me puede Laguear minecraft Pero bueno Mucho iron Y me llevo el carboncito Porque lo vamos a necesitar Primero pues Para las antorchas Y para Oh Otra cosa a recalcar No me han matado Ni una sola vez Y eso ya es un logro Ya es premio Para mi La verdad Pensé que no iba a durar Ni un día en difícil Pero miren Aquí estamos Dando la buena batalla Lo que no quiero Es que me coja la noche Acá en la cueva Porque Me va a tocar Pasar la noche acá Y no No me apetece Vale Carbón da harta experiencia No lo sabía Oh Llegamos al otro lado Excelente Bueno En esta cueva No nos vamos a meter Más profundo ya Porque es que Escucho los enemigos Y no ¿Qué es eso? Es verdad Escucho los enemigos Si me da miedo Coger este carbón Bueno 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 No nos deberíamos Estar arriesgando tanto Bueno La avaricia La avaricia La avaricia No Mejor no Mejor me voy Y vamos a la casita Y ¿Dónde está la casita? ¿Por dónde sale? Por acá Ok 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 Primer pico que vamos a gastar Por aquí Por acá Listo 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 Y vamos a la casita Que si no estoy mal Está para allá Sí Para allá está Entonces Ah bueno Era este cuevote Que encontré por acá Entonces sí Ya tenemos cueva al lado Tenemos nuestro sac Uh Ya creo que ya creció La La esto Y voy a tener el éxito Que tanto deseaba A mi capítulo Del día de hoy Que este capítulo Fue más de De conseguir cosas básicas Y Debería guardar Ese polvo de hueso No Vamos a utilizarlo una vez Para que Ustedes como mis Espectadores sensuales Vean Cómo funciona El trigo Bueno Y ya con polvo de hueso Ya tenemos Mucho Mucho y delicioso Trigo O sea que soy torte Bueno no importa Solo era uno de hueso Ay verga Estamos de noche Desde que llegan a aparecer Los enemigos Va a dormir Y bueno Lo vemos Estamos consiguiendo Estamos viviendo El sueño Del señor pool Estamos viviendo el sueño Ahora voy a coger Todo esto Y todo esto Ok A plantar Tititititi Tititititi Listo, excelente Otro brote de árbol ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? ¡Oh, un creeper! Vamos a matar a nuestro primer creeper A ver si me acuerdo Espada y corro Bueno, fue menos exitoso lo que pensé Pero bueno, soy feliz de que Hayamos logrado Ahora, alimentar a nuestros pollitos A ver, ahora si hay parejas para todos ¿Tú qué me miras? Y a las vacas Las voy a alimentar Alimentar vaca, te dará moravita también Pero listo Y vamos a ir a guardar las cosas que hemos conseguido En el día de hoy Lo que vamos a hacer en el capítulo de mañana Es que quiero empezar a construir la casa Entonces voy a conseguir materiales Y voy a ir organizando un poquito más Los cofres y demás Oh, ya tenemos flechas, las voy a dejar acá Voy a poner a hacerlo del iron De una vez, aprovechar Y voy a guardar el carbón No, lo voy a dejar acá Para cuando quiera cocinar Y voy a dejarlo acá Esto lo voy a dejar Aquí Sí, voy a dejar esto aquí Las semillas se las voy a llevar conmigo Las vallas las voy a dejar acá Aquí voy a dejar las vallas Y las florecitas las voy a dejar acá Eh, las palas me las voy a llevar Eh, las palas me las voy a llevar Las palas aquí En esta pequeña serie que estamos subiendo ¡Gracias! ¡Gracias!